Hola y bienvenidos fans de The Game, sobre todo estamos aquí en The Banner Saga 3, continuando donde lo dejamos en tres episodios, estuvimos combatiendo un poquito, tuvimos más peleitas, por lo que vemos esta gente no come, simplemente se le cae la moral. Pequinos orbes paridos parpaderos entre los riscos de la oscuridad, una corta inspección revela que son huevos merodeadores, usurratrix, sacando una de las criaturas de la cáscara apoyándola con su daga. La lanzadora que asusina en piedra adivina parece molesta del bicho muerto, se mueve con rapidez entre los grupos de huevos, con movimientos fluidos y sintiendo. ¿Estás mal de la cabeza? Por el que afunce el ceño. Hay un montón de huevos, lamentado Lee, entre cerrando los ojos para ir a la distancia. Hace que mi maltejida piel, pero no termina la frase. ¿Te imaginas que habrá cientos de huevos en la cintura de adicciones? Fuera de la vista. Uh. A ver. Los huevos rotos de rebanca haber retrocedido, pero el que dricha puñallar parece un hombre merodeadores que ya conoces. Puede que haya un evitado ser formado hacia sus cascara, dice un interesante. ¿Te imaginas que hay cientos de huevos más de tal? Mmm. Tiene el lanzador que haga lo que quiera. Si las cáscaras protegen de la corrupción, a lo mejor hace algo ella. Encuentra un grupo de huevos de tamaño de puños y comienza a recogerlos. Se siente como si dijera. Está bien. No sabes con certeza si es reconfortante o terrorífico, pero que no tenga miedo. Pero nadie interviene. Ponte dejáis el nido atrás. Buah. Reputación más 5. Malo el logro. No sé. La caravana se detiene para descansar y comer. Lo único bueno de este maldito faro que encaminamos es que no hay razón para ocultar hogueras, dice Krum, porque es que anda algo de carne quemada. La conversación deriva en unas hazañas bélicas de Krum. Rápidamente pasas un debate sobre a quién derrotaría a quién en una pelea. Vale, ¿y qué tal Lich y Buck? Dice Olien de risa de ser una lucha justa, pregunta Krum. Buck y su novia, sin duda alguna. Lich hace una mueble y se cruza debajo mientras se ríen. Pero apostaría que Folka antes que por cualquiera de vosotros. Los pandas desgarbados, dice Krum con una sonrisa. Y en una lucha contra un bar, ninguno de vosotros saldría vivo. Los cuervos se ríen. Y bien, ¿quién se atrevería a enfrentarse al inmortal Krum? Se le ocurre a Spar. Nadie aún, pero espero acabar con un Sundor algún día, dice Krum. Spar sonríe. ¿Qué pasa con los Matasundor? Hay un largo silencio. ¿Tú qué opinas? ¿Matasundor? Pregunta Krum. Centrando la canción de todos en ti. ¿Crees que podrías conmigo? El único de vosotros que me preocupa es Volker. Otra vez de silencio, aparte de que pita de la hoguera. Vaya forma de cortar el rollo, dice Folka. ¿Sabes qué pienso? Que deberíamos seguir. Lo demás farfulla dentro de los ojos. Pero no te estáis de vuelta en el camino. Joder, qué mierda, ¿no? Me he cagado. Podemos descansar, ¿no? ¿Verdad? No hasta que lleguemos a un punto de descanso. Entonces esto al final no defiende de nada. Las zarpas. Zamora se hace ante ti como espinosas manos retorcidas elevándose hacia el cielo. Este bosque estuvo sano tiempo atrás, pero ahora es solo un obstáculo. A través de las ramas puedes observar claros desperdigados, como si un incendio hubiera barrido a la mitad del bosque antes que llegara a la oscuridad. Volver sabía bien que no tendríamos más alternativa que pasar por aquí, dice Edwin. Rodeando nos tomará días. Conseguirás tu inevitable acercamiento. Moverse de claro en claro rápido para el descubierto. Descansante en detrás del bosque. Ya veo cómo se aprevisiona, dice Folka. Tan densa como la comida es par y no parece mejorar. Los juegos se amanecen con revelarse cuando se acorta el descanso. Nada más llegar, la cabrana está rodeada por criaturas deformes. Mantos de exportadoras esencialmente para arbustos y enemigos por igual. Cada criatura que haya es reemplazada por dos masas. Hay que unirse y luchar. Mierda. He cogido la que no tocaba. Folka está herida, tú. ¿Puedo subir? Bueno, puedo... Subir ya no merece la pena, pero daba título. Ah, ¿puedo subir otro título heroico? O ya daba igual. O sea, ya tiene el impasible. Además de fuerza, no debe dar más resistencia a uno de daños de fuerza. O sea, ya no me merece la pena ascenderle a él. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora ascender a los demás que puedan. Es que ninguno mata, tío. El náufrago este. Asciende. ¿Cuál era su rollo? Este era así como de pegar tiros, ¿no? Y esta era la bruja. Que no sé yo, ¿eh? La bruja es muy rara. Y el apóstata no lo he usado mucho, ¿verdad? Que tiraba rayos. Es que el personaje he buscado de red débil se lo hace explotar. Matados y lanzados metrallos en todas las direcciones. Pero es que aquí no hay derecho en este... Hostia, ¿y esto? Por eso el chiste enviando la probabilidad de fuerza a todos sus habilidades. El tamaño de medida hace que la madura se rompa. Menos de la madura más tres de fuerza. Hostia, esto es un curador. Y este en venena. Hostia, a este le hemos usado poco, ¿eh? Con nueve puntos me quedan. Vamos a poner una mierda de estas. Esquivar golpe mortal. Regenerme de voluntad por turno. Me gusta esto. Este lo hemos usado poco, tío. A la apóstata. Me gusta más que alfron, en realidad. Vamos a poner la apóstata. Y a ti... Te va a ascender. Ah, no, a ti no puedo. Ah, bueno, tengo puntos. Okumur está por aquí. Junos. Que Juno no me mola, tío. Diez puntos. Vamos así. Este está herido. Este era nivel 12. ¿Debería subir a este? Sí, mira. Voy a subirle a él. Solo para ponerle esto. ¿Qué es esto? Más detenido de voluntad. Más detenido de voluntad. Más detenido de voluntad por turno. No sé si... No merece la pena para él. ¿Verdad? Es como que no merece la pena para él. Esto que hacía. De fuerza en el principio del crítico. No merece la pena. O sea, está muy bien. Pero no necesito voluntad por turno. Uy, cuánta putísima peña, ¿no? Estas cosas parecen no acabarse nunca. La próxima vez. Sigue mi consejo. Hostia, cuánta puta peña, ¿no? O sea, hay mucha gente aquí. Que intente resistir volver a esta gente. Y tú intentes resistir a estos. Pero hay muchísima peña aquí, ¿eh? No confío nada, ¿eh? A ver, hay algo en lo que confío. Y es en esto de aquí. Tres enemigos. Ahí. No tendría que haber puesto a estos aquí. Ah, huye cuando le pegan. Eso mola. Esta putísima vuelta. Ah, vale. Ah, no. Ah, claro. Porque aquí está Folka. Aquí tengo dos aliados cerca. Ah, por los magos, ¿eh? Esto era un oso antes. Sí, ¿verdad? No están suficientemente cerca. O sea, no le haría nada a nadie. Casi que en realidad con ella haría lo del campeón. Y proteger a todo el mundo. Estoy a mi alrededor. Seis, cuatro, tres. Ah, tenemos la tempestad también. No me acordaba. No sabía. Vale, ¿este qué rollo tenía? Me acordaba salta de un huevo de piedra sin ese... A ver. Pide a me acordaba. Se me hace una bomba que está inmediatamente en una área de cinco casillas. Ah, vale. Un me acordaba salta de un huevo de piedra si no se destruye. Y lo controlo yo al me acordaba. Daño de fuerza sin esfuerzo. Daño de fuerza sin esfuerzo. No entiendo. ¿Cuánto da? Ah, daño de fuerza. Ah. En plan siete. Ha hecho uno. No entiendo. No, no me he coscado yo de esto, ¿eh? ¿Aumenta de fuerza con esta armadura? No. No, ellos explotan. Vale, pero esto no me valía para nadie, ¿no? Dreads con ocho de fuerza o menos explotan. Claro, pero esto es un dredge. O sea, es que si está corrupto es un dredge. Es que no lo sé. Porque tampoco tiene rango. Lo que puedo hacer es pegar y envenenarlo. Y agradecer que se envenena. ¿Verdad? Esto lo deja amarenado, sí. ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, me interesa más este. Oh, no. Madre mía, volver, de verdad. Matasundo, lo llaman. ¿Aquí ahora? No. Le doy a mí mismo. Aquí no le doy a nadie. Aquí no le doy al puerco. Es que esto no va a ganar, tío. O sea, esto me vale para hacer así. Hacer así. Hacer así. Y para pegarle... Bueno. Tampoco tan mal. Ah, que absorbía voluntad este. O sea, va al revés. Bien, ¿no? Bien, ¿o qué? Sale la iniciativa a volver. ¡Forsage! Creo que está envenenados gracias a la... Uh, mira eso, chaval. Vamos a hacer un buen combo, ¿eh? Con el Forsage. Ha muerto alguien. Claro, pero no va a salir ningún bicho porque lo hemos roto, ¿verdad? Un rayo te va a matar. ¡Oh! Que siguen viniendo. Uh, vale, a ver. Vale, tú te vas a ir fuera. Tú estás bien. Tú estás perfecta. Tú estás bastante bien. Esta gente, vale, ya está usada. Uno de estos. Que entre ella. ¿Usted qué hacía? Muro de piedra. Este es otro de las hachas. Flagelo sangriento. No está mal, ¿eh? Y esta era Alfun, que en Alfun me parece muy rara, tío. Voy a meterla, voy a meterla ahí, ya va. Eh, recolgamos. A ver. El que empiece pegando, o sea. Ay, espera. Espera, me he equivocado. Era este el que tiene que... Este es el que se queda, este es el que se va. Vale. Porque este está bien. Este está suficientemente bien. Tú ayuda a este equipo y tú ayuda a este equipo. Me fío más de este equipo. Venga, va, espera. No serán tantos. Bueno, son unos cuantos. Por suerte, casi todos vienen de aquí. Lo cual me va a permitir ir mejor. Vale, voy a pasar un momento que tengo que solucionar un tema. Y... Venga, ahora sí. Palante. A ver. Tú vas a caer. Luego vosotros dos. Vosotros dos me la peláis. Y vosotros sois poquitos. Así que bueno. Este debería ser un combate más o menos rutinario. ¿Cómo puede tener tanto daño volver? Me parece alucinante. O sea, esto no contaba yo, fíjate. Con 10 de daño así de gratis. No sé, al final el problema será de este. O sea, de este grupo, pequeñito. Bueno, la he entrado como 7. Tú no haces nada. Tú... Vente a ayudar, eh. Es que volver a esta gente se la hace sola, tío. Es que estoy bastante seguro que volver a esta peña se la hace. O sea, se la hace. Entre que llegan estos y él está aquí, es que se la hacen. ¿Quién eres tú? El cúmdur este. Bueno, tú estás a poca vida. Bueno, pues pégale... Pégale, pégale armadura. Hasta... Hasta... Cero. Me he quitado cero. Hasta ahora... Valora... Siempre valoraba como poco la... El daño de... El daño de armadura. ¿Cómo tiran un...? ¿Cómo debería salir de un huevo de piedra? Si este no se destruye. ¿Puedo colocar esto aquí? ¿Cuánto tiempo tarda? No sé si no sé si estoy. Claro, me están rompiendo, pero... Porque... Por normal, ¿no? Vamos a confundir a este. Bueno, vamos a hacer energía tejida. Porque estamos todos como pegados. Y esto nos da a todos. No, entiendo que es así, ¿no? Que si estamos pegados nos da a todos. El puerco viene por aquí. ¡Nueve! ¡Uh! Ella sola no hace nada, ¿eh? Cuatro, siete, cuatro... Me va a hacer más rollo envenenada. Venga, a ver, Oli. Tres. Tres. Flagelo. Ahí ya, uh, se la carga. Me ha dejado dos y se muere del asco. Ah, no, está viva. Está viva aún. Nada, puedo, 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 puedo pegar a alguien. Voy a quitarle algo de armadura. Gasto tres. Gasto dos. Estos dos mola porque pierden, o sea, pierden el truco, básicamente. Esto puedo hacer... Ah, no, claro, que tengo rango. Esto... ¡Ah, ha salido! Ah, mira, ahora lo muevo yo. Qué mono. Qué adorable. ¿Qué hacía el P.E. de modelar? Daño de fuerza sin esfuerzo. Se lanza una bomba que está inmediatamente en un área de cinco casillas. No, esto es de fuerza. ¿Te sacrificamos? Nada, no te voy a sacrificar. Vería otra... Otra pie... Otra pie de espinosas aquí. ¡Hostia! Tiene ese daño de fuerza, ¿eh? Claro, no tiene armadura esto. ¿Qué hace? Se ha aparecido. ¡Ah, es verdad! Se hacía invisible. ¡Qué gracioso! Vale, vamos a intentar confundirle a él. ¡Oh, me han roto el huevo! Es verdad. No me he fijado. Ahí, ahí. No se ha petado al oso, pero... Bueno. Les damos... ¡Ah, no me queda! ¡Ah, mierda! ¿A quién me interesa matar, entonces? Voy a haberlo he hecho así. Voy a hacerle así y mato al cerdo. Y al cerdo me lo aseguro. Uy, seis... Uf, nueve. Iber se va al carrer, ¿eh? ¿Y qué aún quedan estos dos? A mí me queda... Sí, me queda... Me queda... Se van flajeros antes de bien. Ay, tendría que haber tirado el rayo a estos dos. Está perdiendo armadura, eh, ya. Uy, ya no me queda más que atacar. Ay, Iber. Aguanta ahí. Lo que puedas. ¡No, mierda! Me he encerrado. Puedo darle prisa a alguien. Avanza tú. Me gusta eso, me parece bien. Vamos a tirar el flagelo otra vez. Bueno, le queda... Me queda esta mierda suficiente. Puedo matarlo. Venga, Iber, que aún te salvas. No te salvo. Lo hemos intentado, eh. ¿Lanzo la bomba? A ver. Tía de emuladora. Esta es la bomba, ¿no? Ah, pero esto tarda como un rollo un turno en explotar, ¿no? Esto se quedará aquí y tapará lo suyo. Ah, no, peta. Instantáneamente. Nada mal, ¿eh? Me veo invisible. Que no va a llegar, ¿eh? A otro turno. Creo yo. Creo yo que no llega. Creo yo que tendría que ir y morder a quien sea. Que se cargan, ¿sabes? Total. Mierdecilla. Lo que se coma él. Lo bueno de estos juegos es que si generas un masilla... Todo lo que... Ay, me ha drenado, ¿en serio? Tampoco tengo. O sea, que ya tenía más. Voy a meter a tú. Tienes más armadura. Que me atacan el masilla. Ay, por favor, que no llego a nadie. Que te quedes sin voluntad, chico. Haz algo. No eres tan fuerte. De lo que luego... A Iber no lo ganas. Ese 5... Es esta... Para arriesgarse con una buena tormenta. Es que soy indescribible. Una tormenta no me sale nunca, tío. Voy a tirar la bomba otra vez. Ahí. ¿Eran 5 casillas? ¿Me va a dar? Aquí no. Está muy cerca. Ah, no. Ah, 5... Un 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Será? Eh... Qué sé. Se va corriendo. Es como me mola. No estamos nada bien, eh. Ay, se ha muerto del asco. Ay, mierda. En realidad ya estamos bastante mal. O sea, gana Oli. Porque Oli es el amo. Pero... Porque Oli ha llegado perfectamente... ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué han venido nuevos? Estamos perdidos. Es derrota, eh. Es derrota. No he podido descansar porque he tardado demasiados turnos. Es derrota ya. No puedo ganar, tú. Oh... No puedo ganar. En serio, 60%, tú. Qué mal. ¿En serio? Hemos pasado... O sea, hemos pasado 26 turnos luchando sin nada. Bueno, este ya, tío. Este ya, tío. Ahí nos mata. O sea... Apaga y vámonos. Son dos de estos, además, eh. Yoli sin voluntad. Este se acaba de morir. Tú tampoco tienes voluntad. No puedes hacer nada. Bueno, pues que me maten. Ya está. Lo he intentado. Pero no ha salido. Que mira eso. Dos por aquí. Un oso por ahí. Tres. Tres aquí. Bueno, a menos... Bueno, ya he estado ahí, va, ¿no? Se queda en modo espíritu. Deja de haber una manera buena de coger todo esto, ¿no? A ver, ¿cómo hago esto? Es que está uno de vida. Haga lo que haga, solo voy a hacer uno de daño. Hay que confiar en Oli, pero Oli no hace nada, ¿sabes? ¿Me entiendes? No se te iba a decir. Hay que confiar en que Oli, siendo un 11-11... Hace daño. Suficiente. Ah, vale. Puedo ir decidiendo. Vale, coño. Se le carga hasta la voluntad. ¿Cuándo se... Cuando revive Yuno? ¿Cuándo la pille toda? Es que el puto oso, ¿eh? Hay que ir a romper armadura. Pero aún así no voy a ganar. O sea, no se puede ganar. Ojo, Oli, ¿eh? Este te lo puedes cargar. Es que el oso le va a pegar luego. No, no, no hay más. Hay que pillarla toda. Hay que pillar toda la energía oscura. Vale, este ahí no llego. Pues vamos a pegarle al oso. Me ha hecho químice. El oso me ha hecho químice. Me quedaba voluntad. No lo sabía. Coño, no puedo pillar esta energía. Me puedo quedar al lado. Ay, que aquí aún queda una. Tarda la vida en resucitar. O sea, no merece la pena ni a darse en absoluto. ¿Me la juego? Ah, le he hecho flag. Ah, pensé que le estaba tirando el lanzahachas. Lo quería hacer el lanzahachas. Es que no puedo hasta que el cerdo se mueva. Ahora se mueve el puero. Ay, mira, tendría que haberme movido más. Vale, a ver, Oli. El tema. Desde ahí no le doy. Dos. Dos de rompeescudo. O sea, que tela. Me tengo que ir. Si no me voy, el cerdo me muerde. Acto seguido procede a hacer lo contrario. ¿Me muerde? Sí que me muerde. 8. No lo había visto venir. ¿Ya está? ¿No queda ya? ¿Ya está vivo? ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, perdí. Bueno. Todos heridos. Bueno. Culpa mía. A ver. Yo qué sé. 26 turnos eran. No me he fijado en eso. Siempre puedes huir. O sea que... Tampoco lo he pensado. Demasía. Que me bajará la moral y me habrá dado menos de esto. Luchar en un bosque es moesto. Me lo jode los casos porque casi intolerable en estas condiciones. No voy a atravesar las ramas muertas. Un camino quemado desde adelante de ti. Entonces caes inconsciente. Cuando ves los ojos de nubes como riejón. Se alza en la correa frente a ti. Estás fuera del bosque. ¿Por qué has tardado tanto en hacerlo? Resoplas. Tienes un coaster. Pone y uno. No pasa nada. Oye. Es curioso y no me molesta. Que el combate y el juego no moleste a la historia. O sea. Que no puedas perder. ¿Lo ves? Dice Forkow. Volver se hace impasible en lo alto de la jada colina. Claramente observando a la caravana. Ahora sé cómo se sintieron esos poderes bastardos que nos vieron llegar. Es difícil saber en qué está pensando llegados a este punto. Dice Ori. Espera que hagamos lo que él cree o todo lo contrario. Espera que nosotros esperemos que él espare la voz. ¿Sabes qué haría? Cocinar algo. Dormir. Seguro que no se lo espera. Ori se burla. Es que estás cansado de tanto caminar, viejo. Forkow parpadea. Spar podría estar en lo cierto. Haremos que parezca lo bastante sospechoso como para echarlo. Y que todo el mundo descanse antes de Riverhorn. Sin vigías. Preguntas mientras perdonan la hoguera. Nada. ¿Nada? Forkow sacó de la cabeza. Eso es lo que haría que parezca un truco. Pero no puedes quedarte en veda toda la noche. Si lo prefieres. No te detendré. Mandaré vigilancia toda la noche. Estadarte el resto de colos y dormir. Impedir que el pueblo muere el campamento. Venga va. Repito tu confianza en la mano de Forkow y te tomas el duro suelo. El tiempo es pasar despacio. Un leve crujido llama tu atención. Maldita incidencia acercando la mano del hacha. Pero se lo encuentras vacío. En pánico levantas de un salto y expuestas el suelo. Tu hacha no está. Los crujidos se vuelven más fuertes y se retoman golpes secos. Las ramas de los árboles se estremecen. Dejado caer montones de nieve. Como una luna de sangre. Pero amador repentinamente sale de la oscuridad con una brillante armadura roja. Ahí está tu hacha perdida. Sobrese. Entra un paquete sanguente en sus brazos. El suelo timbra con su rugido. ¿Una mala noche, Iber? Pregunta Alfro. Se agacha cerca del fuego con su extraña figura revolteando la luz de las llamas. El campamento está en silencio. Se habla con el suave crepitar del fuego. Solo sueños. Algunas personas creen que los sueños son presagios. Esas personas son idiotas. Pero ciertamente pueden ser una buena distracción en nuestros problemas. No es mi tipo de distracción. Siento haber rebuscado entre viejos recuerdos cuando estábamos en la piedra divina. Por así decirlo. Esa historia es... Tiene más miga. ¿Quieres que te la cuente? Creo que deberías. Ya has escuchado a la mitad. Como los valkas se abrieron paso durante la segunda gran guerra. Arrasando y desolando para llevar a los escultores a la extinción. Hacías pavientos. Eso he oído. Percepción. Se llaman a sí mismo héroes. Lo que los valka hicieron fue una promesa a sus enemigos. Abandona la guerra y compartirán sus secretos. Los valka enseñaron a los drets a escribir y enseñaron a los encantadores a tejer. Y por primera vez los drets aprendieron cómo crear más escultores para prosperar. Mantuvieron su parte del trato y permanecieron ocultos. Al menos hasta hace poco. ¿Cómo lo sabes? Tienen su propia historia y escrituras. Lo leí en las grandes rocas negras en su oscuro hogar. Como su invitado de confianza. Lo que no entiendo es por qué confías en estos valka. Miras fijamente al fuego que se torna en formas antiguas. Hablas como si no se lo contaras a nadie más. Cuando acabé con Reis y volví a los míos cargando con su cabeza. Invar gritaban. Nadie había acabado con un sundur antes. Querían nombrarme el kándar del rey. No pude. Me perseguían. Bramador, Reis y ese maldito niño. Todas las noches como esta. Quizá no sea gran cosa tener malos sueños, pero es realmente molesto. Se te meten los huesos. Así que dejé a los bard. Encontré una pequeña aldea de hombres donde nadie sabía quién soy. Nadie me llamaba Invar. Iber nunca tuvo sueños así en Skogor. Por eso aceptaste venir con Juno y Edwin. La verdad es, Juno no me pidió que me uniese a ellos. Eso es mentira. Juno no me... No, eso es mentira. Sí que lo hizo. Ah, es verdad. Simplemente llegó él y dijo, quiero unirme. Se lo pregunté. Las llamas continuando bailando hipnóticamente. En ese puente en Aintanford me planté frente al bramador. Pude haberme movido, pero solo levanté mi escudo y esperé hasta el final. ¿El qué, Iber? El hombre te saca del trance. Te levantas y estiras las piernas. Tu H está donde la dejaste. Ah, y los cuervos comienzan a... Ah, va, es coño. Parece que no lo está diciendo. No es nada. O sea, era una cosa que estaba pasando. Oh, puedo descansar infinito, ¿no? No hay coste por descansar. Subid la moral. Ver si se agita mientras duerme. Hasta que finalmente resope y se incorpora. Ve que tú también estás despierto y se acerca a sentarse junto a ti. ¿Problema? No sé cómo lo hacen estos malditos cuervos. Yo no puedo quedarme sopa al instante. ¿No eres uno de los cuervos? Entiendo que pudieras tener esa impresión. Me uní a Volver y a Borsgar porque los Valka me lo pidieron. Y cuando eso salió mal me había envuelto en esto. Como todos los demás. Ver si Frunce el ceño y se apoya en el mango de su hacha. Te lo pidieron Uyuno y Edwin personalmente. No hagamos esto más grave de lo que es. Trabajo pretendido de sanadores para mi vida. Eso es todo. A ver, Frunce tiene algo interesante que decir sobre eso. Dice que la intentaste matar cuando entrenaba para ser una sanadora. Dios, ¿es acaso... ¿Eh? He intentado matar a tantos sanadores. Salió mal. Los Valka tienen una prueba final bastante rigurosa para los nuevos candidatos. Que implica puñaladas y gritos. Ya sabes, para asegurarse de que los sanadores pueden hacer lo que tienen que hacer estando bajo el estrés y dolor. Así que cogen a un Valka de miedo. Y en este caso yo para que haga de bandolero secuestrado. Y les dé una paliza. No todos lo consiguen. Aún me siento mal por un pobre crío. No me acuerdo el nombre. Un niño con alguna granja perdida con pocas luces. Pensé que no tenía ninguna oportunidad. Casi lo consigue. Casi. Pero de todos modos, ¿Alfrum era uno de esos niños? Llevo haciendo esto más tiempo del que pensaba. Espero que no me guarde rencón. Ver si fue un cerceño y se apoya en el mango de su hacha. ¿Entonces qué opinas de esta situación? Si te refieres a los Valka no deberías confiar en ellos. Te diré que he hecho locosas cuestionables bajo su nombre. Y si quieres salvar el mundo, no me importa lo más mínimo. ¿Qué ha hecho el mundo por mí? Ahora lo hago todo con mucho cuidado. Todavía guardo la esperanza de que le sacaré provecho a esta situación. Una forma de vivir bastante lúgubre. Nada que perder. Tan solo el sueño, de todos modos. A ver si se fue un cerceño y apoyas al mango de su hacha. Te guardas el resto de tus pensamientos para ti. Sería raro si no fuera porque los dos sois Valk. Parece que es hora de ponerse en marcha. Ya sabes, Iber. Se nota que estás partiendo y se debe confesar algo. Cuando trabajaba para los Valka, uno de los trabajos para los que me pagaron fue encontrarte. Te habías ocultado y ellos querían saber dónde. Oso preguntar por qué. Joder, está mal traducido, tío. La verdad es que no sé por qué. No hago preguntas, pero nunca te encontré. Siento que si lo hubiera hecho, las cosas habrían acabado de forma diferente entre nosotros. Entonces me alegra no haber husmeado a ningún pueblecillo como Skogar. Ver si se va dando en una palma del hombro. Y te das cuenta que nunca le habéis hablado de Skogar. Hijo de puta. Esto hace falta. O sea, no podemos hacer training ni nada, ¿no? Simplemente para que lo veamos. Puedo subir a Oli. Oli se lo curra, tío. Vale. Quedan dos puntos. Ojo. Podemos subir. Uh, a ver. Una voluntad al matar, voluntad al matar, voluntad al matar. Movimiento. Evasión. Fuerza al golpear. Dura una ronda. Entonces, esto es cuando está solo. Este no interesa. Dos de daño. Tiene propiedad que te quito. Este no interesa para él. Voluntad, fuerza armadura. Ese puede estar bien. Movimiento, daño. Mucho menos agresivo. Menos agresivo. Dos de movimiento. Tiene que esquivar. Entonces, el armadura general de un armadura nunca iría tras ser noqueado. Un armadura, dos de fuerza, existencia. No había uno que era de estar. Ataréis consecutivos al mismo niño. Esto no era cuando estabas cerca de la peña. En plan, no había uno que era cuando estabas cerca de la peña. ¿Cuál era? Movimiento. Movimiento. ¿3% de armadura? ¿Es este regenerar armadura? Es que no... Es que no sé. Es que este no mata, tío. Este... Rompe. Vale. Pues a ti ya no te... Ah, me quedan dos puntos aún. Ojo, eh. 30 de esquivar un ataque de fuerza. Vale. A Oli ya no la ascendemos más. ¿Esto quedaba? ¿Regenerabas? Hostia, pues entonces sí, eh. No hay nada que me dé rango del objeto. Ah, espera. Aún no tengo todo. Vale. Esto lo he hecho para... Ponerte a ti esto. El broche este. ¿Y esto qué hacía? Agresión. Movimiento. Talentos de ESF. Ah, calla. Pero entonces le ha cagado. Pues entonces esto ya no lo tiene. Bueno, pero... Talentos de ESF. Esto... ¿No? No, eran los verdes, ¿no? Claro. ¿Esto qué hacía? Dos de fuerza, dos de enciclo y crítico. Una agresión de momento. Tenés los verdes de ESF. ESF. Es que... Este está topo. Este está topo, tío. ¿Ya tiene talento? Sí. Te vas a quedar esto, ¿qué te parece? No sé qué tenías. A lo mejor tenías este más tres de fuerza. Este está muy bien. ¿Qué? Está topo. Vale. Nada, vámonos. A seguir. Leave. Estamos cerca. Puedo ver la torre sobre esa cresta. Eso significa que Volver también está cerca. Nos vamos a pegar contra Volvi. Ojalá, ¿eh? Volver nos espera allí, dice Juno. Y la cabrona se ralentiza. Espera paciente con peligrosos aliados. Intuye que prenden ni impedidos de entrar en Ridenhorn. Alejaré a Volver, dice Juno. Edwin tiene la mirada perdida distancia. Como si ya supiera lo que va a suceder. Pero no continúa. Los demás aguardaréis mirar eso dentro de Ridenhorn. Comienzas a encantar de Volver. No se le puede controlar, pero se le puede engañar. No sabe a dónde nos dirigimos y creerá que nos persigue pasar a Ridenhorn, dice Juno. Volveré de una forma u otra. Folcado un paso al frente. No me fío de ti. Y aunque lo hiciera, no puedes encargarte de Volver tú sola. Viviremos la caravana. Se designa a sí misma como voluntaria. Junto a Oliespar. Gente, nada me das de duda. Folca añade. No recibo órdenes, ¿recuerdas? Uff. Las de Folca. Folca no se ha equivocado todavía sobre Volver, dice. Notando como la mirada de Juno se clama en ti y desaparece. Como digas, responde. Preparados con rapidez, le dice a Folca. El resto de carones se aproxima a un cautelar a Ridenhorn. Enwin portando la luz. Unas huellas recientes de la niña conforme al espíritu de Juno. El camino está despejado. Si nos separamos, perdemos la luz de Juno y nos puto morimos en esta oscuridad, ¿no? I've been told this is where they found Juno the first time. Now they say it's the entrance to another world. How far had she already come just to fall here? Ridenhorn, esto me trae recuerdos. Uno bueno. Oh, hay luz en esa casa, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver dónde es un metéis. Edwin suelta un taco al ver los escombros alrededor de la torre Ridenhorn. Por los temblores causados por la serpiente ha causado derrumbes en varias estructuras. Edwin exclama. Debería haber una puerta que lleve a... Dadme un minuto. Para después correr hacia la base de la torre. Después puede ver cómo es con su bastón de Valkar retirando un paso a trozos de roca gigantescos de base de pura voluntad. Un poco de ayuda, grita. Un poco de ayuda, grita Valkar, llamando a tu atención de vuelta al patio fuerte. Volver no está a la vista, pero sus aliados deformes han visto como te deslizaste por el puente. Ah, vale. Se han ido los estos, entonces. Venga, Valkar. Y tú, claro, evidentemente. ¿Quién sí, no? Te puedo subir al 10. 21. Fuck. 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 Ay, que vais. A pegarse. Son la misma mierda. Son muchos, eh. Ojo. Hostia, cuántos balban con él. Creo que no he puesto el equipamiento guay, eh. Rápido, antes de que volver, descubre lo que ha ocurrido aquí. Vale, no hay límite de turnos. A ver, ¿hasta dónde llegáis? Mierda. No quería que este, este llega, claro. Y este también. Hostia, puta. Pues Iber está en el peor sitio. Este donde llega, está ahí. Me voy a quedar quieto, eh. Y que empiecen a venir. Es que esto no renta, eh. Pues que si no me va a llegar él. O sea, él me va a llegar. A él no le importa gastar voluntad, tío. Me voy a quedar, yo tengo 13. Te va a meter tremendo palo, ¿qué te parece? ¿Qué tengo? Un golpe fuerte. ¿Es esto que hacía? No sé, me he roto el objetivo, me he roto el objetivo, me he de fuerza. Ahí. Vale, este no llega. ¡Ay, mierda! Este tenía controles mentales. No me acordaba. ¿Le puedo empujar? ¿Qué tenía yo? Ah, nada, la tempestad. Lo puedo poner aquí delante. A ver esa armadurita cómo te cae. Este tenía el super escudo, ¿no? El muro de piedra. ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! Mira que igual sale el muro de piedra, eh. A ver, ¿qué hacía esto? Aumenta fuerza de costa de armadura. Trae una ronda de ser lanzada. Afecta a todos los aliados. ¡Todos los aliados! Esto es que se prepara, ¿no? Se lo carga. Me da juego, eh. Hostia, qué tonto eres. ¿Eres de giro para qué? Vamos a invocar al pequeñín. ¿No? ¿Qué te parece? Al menos tener un pequeñín. Siempre. Un pequeñín no está nada mal. ¡Venga, Volverk! Ya te estaba yo esperando. A ver. ¡No! Ah, vale. Mental. ¡Oh, no! ¡Hala, tú! Che, qué mal. ¿Qué coño sales tú? ¡Aún no hemos terminado! No, no, en absoluto. ¿Cómo vamos a terminar? Está lleno de gente. ¿Qué terminar? Ni qué terminar. Estoy lleno de gente. ¿Qué? Tenemos un rayito. ¡Pero bueno! Aún no hemos terminado. Ya, dale, que te pego. O sea, cada vez que matemos a uno, aparece otro. Es rollo un este de aguantar. ¡Tum! ¿Cómo? ¡Ojo! Que vuelve. Está hecho. Pasivo agresivo. Reputación más cinco. Mejor no repitamos esto. Ah, han vuelto. O sea, ahora les llevo también. ¡Ojo! Pues un montón ahora. Ah, ha salido el bichillo. Bichillo. ¡Hazte invisible! Se hace invisible y luego le ataca. Al turno siguiente, a lo mejor. ¡Au! Me ha pegado con 12. Uy, no hace falta. Fíjate. 70. Joder. Digo, se hace falta de ti un rayo, ¿sabes? Pero bueno, hagan de venir. Eso es un montón. Y todo el rato, todo el mundo dice lo mismo. Cada vez que muere uno, viene otro. O sea, que... Tela. Hostia. A ti no te he llevado. Te hace una burrada. No acuerdo ni cuál era tu rollo. Insultar, ¿no? Más uno de fuerza, porque cada vez de fuerza el enemigo tenga más que el aliado. Y luego el insulto que retrasa la iniciativa. ¿Hay alguien herido? Es que no hay nadie herido de fuerza. Entonces, no sé. ¿Qué rango tiene esto? Bastante. Vamos a retrasar la iniciativa aquel. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo? Qué guarro. No sé, no me deja. Me parece súper injusto. Pero bueno, lo que tú digas. Ah, encontró al bicho. Tonto, eres tonto. Este no lo puedo confundir, porque no puede salir. Podría haber hecho el reguero este de volumen tan súper chulo. La verdad es que ha sido un fallo. A ver, matarte a ti está bien, pero... Pero hacer 24 de daño en un turno... Me va a matar a aquel. Joder. Este está nada, ¿eh? Este está fuera ya. Se lo carga. Diez. No, tío, va bien. Ay, mierda. Es lo más útil que puedo hacer él ahora mismo. Y me rompe la armadura. Porque es... ¿Cómo es un bicho? ¡Madre de Dios! Me dejan de llegar. Dieciséis me puede hacer, si quiere. Se ha chocado contra el invisible otra vez. Grandioso. Es que no sé si esto va a funcionar. Yo creo que no. Yo creo que la voy a cagar. O sea, ¿cuántos dreds hay con menos de tres de fuerte? Este tiene tres. O sea, a ver, lo voy a intentar. Pero sin gastar nada. ¿Tarda un turno? O sea, en B1. Hostia, este está ahí a toque, ¿eh? Lo he desbloqueado, desecharon. Muerto. Esto es un puto inútil. Ay, el bicho. Aullar. Aullar. Me debo desaparecer. Reaparece y ataca, ¿no? Sería una manera para atacar el mismo objetivo. A lo mejor no me he puto enterado como funciona esto, pero bueno. ¿Has visto? Soy un bichito. Y he perdido a Spar. Por motivos evidentes. ¿Qué haces? Es que no para de llegar, peña, ¿eh? Es que confundir a este no vale nada porque no va a llegar a nadie. ¿Dónde estamos ya? Veinte. Once. ¿Cómo? A que me ha plantado un... Ay, mierda, qué mal. Lo iba a matar. Ah, ha muerto. Por su propio peso, supongo. Esto es bastante bien. Mira, ya no resucitan. Voy a dejaros algo. Vale, no hemos hecho que muera ningún dredge. Bueno, saberlo. Esto no vale nada. ¿Puedo volver a echar esto? Esto curaría, ¿no? Se debe estar madurado, pero me sube la fuerza a todo el mundo. Espera, si me pongo aquí. Tengo la demoledora. Vamos a ver. Ah, que ha muerto. Me da un guío que se mueve, tío. Como ya me pasó. A ver, este bicho no hace ni... Este de aquí no hace ni mierda. Voy a dejar de invocarlo porque no vale de nada. Joder. Tercero ataque arterial. ¡Ah! ¿Desde cuándo tengo ataques arteriales? Son nuevos. ¿Qué hace sangrado? Está muy bien eso, ¿eh? Uy, Iber. Como te veo ya, ¿eh? No hay manera de darle a los dos sin darle a Polka. Vamos a matar. Vamos a tener que matar a alguno y ya está. Hostia, que poca vida tiene, ¿no? No. 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 Hostia. No he pensado en eso. Polka, me aguantas, ¿verdad? Ay, no, claro. Esto no hace ni daño. Te vas a casa. Ay, debe haber tirado el rayo, ese idiota. Venga, tira el rayo. Y ahora llega el momento de atormentar ganchas. Una por ahí y otra por ahí. No, Iber, no. ¿Dónde te sentaste? Joder. Joder, señora, esta. A correr. Tarda 80.000 turnos, haga lo que haga. A casa. He perdido a 3. 4, en realidad. Y no contamos al bichito, porque el bichito no cuenta. ¡Ole! Tú estás sujeto a los títulos heroicos y no sé qué. Trataste a los enemigos con el náufrago. Ahí, ahí. He subido un poquito de nivel. Hostia, este ha muerto del primer turno, eh. Ha llegado el grandote y le ha hecho... No, no, no. Bueno, 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 bueno. Se ha aportado, se ha aportado. Si esto es solo parte del poder de Volver, no puedes ni imaginarte cuánto peor había sido estado de aquí. Yo no te teje entre los cuerpos de los deles caídos y mientras vuestras miradas se cruzan antes de dirigirse a las escaleras de la torre de Riddelhorn. Es su voz en tu cabeza. Cuando estéis listos, venid conmigo. Seguro que le causó bastantes problemas a Volver, dice Spar. Sigue mirando hacia el puente como si pensase decir ese nombre y lo invocaría. Quizás sea mejor que me asegure de que Edwin está a punto de acabar. ¿Qué tal si silbo cuando sea a la hora de irse? Oh, todo descansito. Vale. Atajo. Metación más cinco. Vale. Pues nada, lo vamos a dejar justo aquí. Vamos a ir a una hora. Próximo episodio más. Me está gustando con algunos pequeños peros. Tower. Eso sería irse ya, ¿no? Vale. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.